muy buenas hoy estoy con una pieza mítica de la cuchillería española se trata del editor comando esta pieza concreta con esta configuración de mango es el modelo 387.176 la editor comando estuvo yo creo que comercializándose desde el año 1978 más o menos y tuvo multitud de configuraciones a lo largo de los años actualmente sigue a la venta el precio actual es de unos 80 euros pero ya no está disponible con el mango completo en mi carta como esta que veis aquí ha estado disponible con el mango de hasta de ciervo completo pero cuando se lanzó se lanzó con una configuración de palisandro americano en el centro unos liners de acero inoxidable y luego tenía una virola y un rebajo también en acero inoxidable esa configuración era la típica estaba esta de mi carta la que os he comentado hasta de ciervo hubo una bastante escasa con la parte central en madera de tuya y también hay una con la parte central en estamina que básicamente es algo similar a la mi carta pero hecho con madera actualmente ya os digo sigue a la venta no en esta configuración esta está realizado el mango a veces lo puede enseñar con una tela ahí lo veis de lino esa mi carta una mi carta de lino en negro con liners en latón el mango tiene una configuración que tiene una dactilera bastante profunda y una curva pronunciada con un ensanchamiento al final el mango es extra largo mide 13,7 centímetros totales si abrimos la pieza nos vamos hasta los 24 centímetros que se dice pronto es una navaja de grandes dimensiones y de esos 24 centímetros 10,3 son de hoja por debajo de los 11 centímetros para que sea legal portarla en españa y tiene 9,8 centímetros de filo útil una vez que la tenemos en mano nos damos cuenta de que podemos viajar por ese mango podemos poner el índice en esa dactilera o podemos prescindir de ella y seguimos teniendo la mano completamente llena con ese mango las primeras versiones eran como ésta bastante planitas esta tiene sólo 12 milímetros de grosor es un mango bastante plano posteriormente empezaron a generar cierto volumen en la parte central para darle un agarre más cómodo no obstante está en concreto que ya veis que es totalmente liso el mango ligeramente redondeado en los cantos y poco más no es incómoda en manos una pieza que es bastante cómoda en mano esta pieza en concreto me la regaló mi amigo tomás y tomás la había disfrutado lo había usado mucho y estaba en un estado un poco mejorable y yo lo que hice pues fue pulir los mangos de mi carta lijar un poco porque tenía imperfecciones y golpes aún queda alguno por ahí que no he querido quitar para que tenga algunas señales de guerra y la hoja que estaba muy maltratada que tiene un acabado de satinado corto ahora tiene un satinado largo más fino y ha perdido el marcaje en el que ponía y torcomando y bueno la numeración de 381 punto 176 en cuanto al mango ya os digo una pieza que pese a que es bastante cuadrada en su concepto diríamos cachas lisas un ligero redondeado visto desde arriba el lomo ya veis que es ligerísimamente redondeado no es incómoda en mano posee un agujero para fiador evidentemente pues bueno es un diseño de 1978 más o menos y no tiene clip pero bueno en esa época habría sido una auténtica rareza que lo hubiese tenido sinceramente es un mango está largo funciona bien la apertura de la pieza va a dos manos tiene un uñero ranurado largo el actual es un uñero curvo que está más adelantado pero bueno este es el primero que había también ha habido piezas incluso sin uñero y es que de hecho no le hace falta ya veis que hay mucha sección de hoja para poder agarrar y abrir esa navaja y fijaros en cómo suena el backlock funciona muy muy bien no tiene nada de tolerancia lateral lo cual es una auténtica suerte porque ya veis que los ejes van remachados si el ajuste es complicado si no y tiene una ligerísima tolerancia frontal mínima teniendo en cuenta que es una pieza que llevaba bastante trote cuando llegó a mis manos pues bueno tampoco me extraña demasiado el muelle es muy firme hay que querer presionar ese backlock para poder desbloquear el seguro funciona muy bien y a la hora de pegarlo es una pieza que no golpea la hoja en nada que es algo que yo agradezco muchísimo porque hay piezas de este tipo que cuando la cierras y la pliegas pega la hoja en alguna sección del muelle y es un auténtico vamos una auténtica tortura está todo el día reafilando la misma sección el muelle es bastante fuerte lo tenéis ahí y pues una vez que presionas este es el eje de este balancín diríamos ya veis que libera la parte trasera el talón queda libre y se puede plegar sin problemas la hoja es una hoja tipo clip point muy estilizada muy puntiaguda de ahí yo creo que le viene ese nombre de comando porque es una pieza que realmente tiene un aspecto bastante agresivo es muy estrechita de pala y está realizada en lo que ahora sería la equivalente al 420 MOVA que es un X50 cromo molideno baladio 15 en 3 milímetros y medio de espesor y que posee un vaciado plano hasta el lomo ahí lo veis eso no es así actualmente las piezas actuales tienen un acabado cóncavo hasta media hoja que hace que sean peores cortadoras y es algo que bueno pues ha ido en detrimento del corte ni más ni menos ese cambio y luego pues bueno el acabado que tiene ahora esta hoja pues evidentemente difiere mucho del que tenía originalmente ahora tiene un satinado largo que como veis pues bueno tiene bastante brillo pero originalmente tenía un satinado corto que no era malo y las piezas que vais a encontrar ahora en la actualidad también tiene un acabado satinado corto tiene un pequeño vaciado en la zona del lomo en el contrafilo diríamos que le da un poco más de penetración a esa hoja y la dureza que le daban a este tipo de piezas estaba entre los 55 y los 58 HRC esta en concreto no tiene prueba de durómetro hay cuchillos de Aitor que sí que llevan la prueba de durómetro pero bueno pues que sepáis que ese durómetro indicaba que estaba entre los 55 y los 58 HRC no daba una cifra exacta es cierto que esta pieza no me disgusta en absoluto porque está ya os digo muy bien ajustada funciona bien y eso que ya os digo que no es nueva precisamente me la trajo mi amigo Tomás en un estado que era mejorable lo sabía el mejor que podía hacer con ella la dejé pues como la veis yo creo que no ha quedado mal pero a pesar de que estaba trotada los ajustes siguen siendo buenos y eso es algo que la verdad es que me alegra mucho porque he visto navajas Aitor Comando Actuales con ajustes muy malos conozco muchos casos de rotura de muelle es algo que en Aitor tendrían que mirar porque si han sido capaces de hacer esto en un momento dado de su historia a día de hoy deberían poder seguir dando al menos la misma calidad y de hecho deberían dar incluso mejor calidad porque al fin y al cabo la tecnología evoluciona las máquinas evolucionan los materiales evolucionan pero el caso es que no es así y eso es algo que me da muchísima pena la verdad el peso de esta pieza es uno de los más contenidos de todas las que podemos encontrar en Aitor porque es de 128 gramos evidentemente si sumas una pieza delantera y trasera en acero virula y rebajo pues evidentemente el peso sube así que esta me parece la más equilibrada de todas las que se comercializaron teniendo en cuenta que a mí me hace ilusión que haga digamos que un poco de honor a su nombre a ese Aitor Comando bueno pues en mi carta negra me parece bastante digna los ejes en este caso el eje de la navaja es de latón por aquí se puede ver que es una especie de no sé si se puede apreciar una especie de ojo de perdiz ahí veis que tiene un eje central y luego alrededor una especie de arandela que se ha remachado y el resto pues bueno los pasadores de latón para darle bastante solidez a la navaja ya veis que bueno unos forros generosos en latón también y es una pieza muy sólida a mí personalmente me parece que es una pieza que se merecería para empezar que la volviesen a hacer bien y que la modernizasen un poquito podían ponerle un clip podían hacerle una apertura a una mano con un simple tetón de hecho pues bueno a esta misma se le puede poner un tetón desmontable como este que veis aquí en esta pieza Kudeman que yo creo que ya os lo he enseñado en el canal creo que hay un vídeo y os dejaré el enlace en la descripción de esta misma publicación y bueno pues a la hora de elegir tamaños evidentemente la Comando era el modelo más grande de una gama diríamos teníamos también la Enduro y la Bronco es decir que por tema de medidas no sería yo os he enseñado creo que fue una Enduro de editor también os dejaré enlace a ese vídeo en la descripción de este mismo pero sí es cierto que esa Enduro que tengo yo no tiene los mismos acabados que esta ni los mismos ajustes los acabados no son malos tiene un volumen central que le da algo más de ergonomía al mango pero sin embargo luego los ajustes son pésimos en comparación con esta pieza esta pieza que es bastante más antigua tiene unos ajustes simplemente muchísimo mejores y es una pieza que si estuviese actualmente a la venta con estos materiales sí es cierto que el precio aún así de 80 euros está un poco por encima de lo que debería valer pero podría ser justificable lo que no es justificable es que vendas esta misma navaja con peores ajustes y con un vaciado concavo a media hoja y cobres por ella 80 euros yo creo que eso tendrían también que ajustarlo un poquito en fin bueno sin más hay veces que hay piezas de Aitor que me llenan otras que no Aitor es una empresa que ha tenido un catálogo extensísimo y que dentro de ese catálogo había piezas muy buenas y había piezas pues simplemente que no estaban bien pensadas ni bien diseñadas esta pieza no me desagrada en absoluto y creo que es una buena navaja tema aparte son los precios que pagan ahora los coleccionistas hoy en día por este tipo de piezas de la época dorada de Aitor que realmente pues considero que están un poco fuera de mercado pero esa ya es otra historia entra dentro del campo del coleccionismo a mí las piezas me gustan para usarlas de hecho el acabado que le he dado a la hoja que es un satinado largo lo he hecho así porque es algo que puedo restaurar con bastante facilidad y si alguien se lo va a preguntar sobre cómo he satinado la hoja lo he hecho con un taco de lijado y pliegos de lija al agua y con agua evidentemente y el mango sí que lo he pulido con una pulidora porque es lo que me ayuda más a acabar dándole un acabado brillante pero bueno que el acabado de la hoja lo he hecho totalmente a mano y no he utilizado ninguna máquina para ello se puede restaurar cualquier hoja tranquilamente en tu casa si tienes tiempo y los conocimientos para ello no hay más espero que os haya gustado esta pieza que os haya resultado de interés yo la voy a disfrutar Tomás igual que la disfrutaste tú la voy a seguir disfrutando yo y nada más un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!